El Fórum de la Sociedad Creo que estamos en un contexto importante para Galicia en los últimos años donde efectivamente el sector de la automoción es un sector estratégico de la economía y por lo tanto tener un espacio de reflexión, un espacio de análisis para abordar la situación y sobre todo cales son los retos que tenemos por diante nos parece especialmente relevante. Es retos que además afectan a toda cadena del propio sector de la automoción como es la producción pero lógicamente todo lo que significa la incorporación de las nuevas tecnologías y por lo tanto abordar el salto digital que precisa la industria en el sector de la automoción e también un aspecto importante en el cual el grupo Aplus desenvolve una tarefa muy significativa que es precisamente también el seguimiento y el control de todas esas aplicaciones que se están desenvolviendo por parte del sector de la automoción que a término ten que garantir a seguridad e ten que garantir o seu impacto en la utilización dos productos vinculados con sector de la automoción tanto no que significa a producción como no que significa no consumo. Por lo tanto, es muy importante que en este foro teñan voz todas las partes implicadas me refiero no solo a administración que también nos acompaña o director Seraldo Igape sino en el propio sector privado de demanda de empresas como es Supervisión y Controla Plus o dos centros de conhecemento, me refiero de forma específica al centro tecnológico de automoción de Galicia o CETAG que está impulsando, está sendo o verdadero dinamizador da innovación e do desenvolvimento das novas tecnologías no sector de automoción en Galicia e también a universidades, se nos acompañan o grupo de dinámica de vehículos da Universidad de Coruña también o Centro de Enseñería Mecánica e Automoción o CIMA dependente da Universidad de Vigo Son, creo que, moitas as voces que están marcando e que están permitindo que o sector de automoción se sea unha referencia non solo en España sino tamén a nivel internacional Estamos a falar de máis dun cento de empresas cento trece industrias de componentes que desenvolven a súa actividad productiva en Galicia Nestes momentos Galicia produce aproximadamente o 15% dos vehículos que se fabrican en España e temos unha factoría como é a factoría PSA, Pello, Citroën, Opel que é a segunda planta con maior producción do país e ademais é a planta máis productiva e a planta máis eficiente que ten o propio grupo Isto implica para Galicia datos moi importantes na súa economía Estamos a falar dun sector que supón o 14% do Producto Interior Bruto na nosa comunidade con unha facturación preto dos 9.000 millóns de euros no ano 2017 e que supón un emprego de preto de 21.000 persoas en empregos directos cifras que lóxicamente marcan un sector que está consolidado na nosa economía que é un sector estratégico pero seguramente isto é o que nos convoca hoxe esta mañana é un sector que está non solo en continuo crecemento sino que está nunha permanente transformación porque se o sector de automoción pode hoxe presumir que creo que en Galicia pode presumir dun sector de automoción competitivo tecnolóxicamente avanzado que está marcando innovacións disruptivas dentro do propio sector é precisamente porque é un sector que ten no seu ADN esa continua vocación por a transformación e por incorporar todos os elementos que lhe permita unha competitividade ese éxito ten seguramente dúas referencias o primero é aposta polo conhecemento e o segundo é aposta pola innovación ese é a forma de traballar do sector de automoción e con esas dúas referencias o conhecemento e a innovación hai un traballo conxunto entre o sector privado o sector da administración e os propios centros de conhecemento que están permitindo darlle contido a esta aposta pola innovación esta aposta polo conhecemento fai unhos días o director do grupo OPSA Pello Citroën Opel en España pois marcaba cal debe ser a línea de directriz do sector é simplemente que temos que intentar ser os mellores esa é a vocación eso significa polo tanto intentar que Galicia siga sendo líder para ser líder necesitamos esa aposta por incorporar o IMAX de Maixi por incorporar a innovación os diferentes productos e os diferentes procesos e aí Galicia creo en este pequeno balance antes de falar do futuro creo que Galicia pode falar con orgullo dos fitos que temos sacadado conxuntamente lembremos por exemplo que Vigo foi o inicio do primeiro trasecto dun coche autónomo dende Galicia hasta París un traballo conxunto entre o grupo OPSA o CETAG que permitiu que se marcara unha referencia sobre a cual hoxe se está traballando porque despois dese fito pois se continúan os traballos para desenvolver avances no sector da automoción no eido do desenvolvimento dos vehículos autónomos e hai empresas que están apostando por Galicia fai unhos meses Venteller decidiu ampliar unha segunda planta en Galicia con un investimento de 20 millóns de euros e recentemente Toyota unha empresa xaponesa moi exixente desde o punto de vista dos estándares de calidade na súa producción pois decidiu fabricar na planta de PSA Vigo un novo modelo de furgoneta que vai a supor un incremento de 30 mil unidades máis o ano para a planta de Vigo pero que sobre todo marca unha referencia de calidade unha referencia de posicionamento de como Vigo está sendo un referente nos diferentes proxectos nos diferentes encargos que se están a producir nun sector en profunda transformación en continuo cambio en definitiva creo que hoje podemos falar que Galicia está facendo un esforzo por innovar no sector de automoción está facendo un esforzo con xunto pilotado dende o grupo PSA pero que sobre todo se está vendo acompañado non solo das propias industrias de componentes senón nomeadamente do propio conhecimento a través do papel que o cetaje as universidades tanto a Universidade de Vigo como a Universidade de Coruña e tamén a Universidade de Santiago están a desenvolver en definitiva ese o camiño que está trazado é certo que o sector da automoción hoxe un referente en todo aquello que significa a integración da tecnoloxía digital dentro da súa cadena de valor esa é unha realidade eso é o que ya está dando ese valor diferencial ao sector de automoción e tamén é certo que está sendo un referente para extrapolar e para exportar todos eses avances e todas esas inerxias a outros sectores e hoxe en Galicia estamos facendo un esforzo por dar ese salto digital dentro do punto de vista da industria ese objetivo que nos ten que convocar nos seguimos a movilizar nos próximos meses máis de 70 millóns de euros en unhas 500 empresas para que precisamente poden incorporar esas novas tecnoloxías dentro da súa senda de traballo hai proxectos moi importantes que se están impulsando tanto dentro da Xencia Galega de Innovación como do propio IGAPE precisamente para apostar pola digitalización para apostar polo salto digital e para apostar por incorporar todos estes proxectos a cadena de valor do sector da automoción e por extensión noutros sectores productivos pero creo que hoxe podemos falar de efeitos Galicia por primeira vez desenvolveu unha orden das xudas para facilitar o investimento en IMAISD nas empresas habitualmente esa aposta estaba circunscrita as propias universidades os propios centros de conhecemento pero na o programa de fábrica inteligente nos en Galicia fixemos unha aposta para que tamén as empresas poderán desenvolver directamente eses proxectos tamén en colaboración cos propios centros tecnolóxicos e as universidades e hoxe en Galicia temos dous proxectos que están tutelados e liderados polo grupo PSA e polo grupo COPO en colaboración co centro tecnolóxico da automoción de Galicia en colaboración co CETAG que están permitindo desenvolver estes proxectos de IMAISD polo tanto investimento en IMAISD dende as propias empresas este programa de axudas vai ter continuidade durante o ano 2019 hai unha dotación de máis de 12 millóns de euros que vai a permitir movilizar 30 millóns de euros en programas de IMAISD nas empresas estou convencido que o sector de automoción poderá aproveitar esta oportunidade para impulsar estes proxectos e polo tanto para poder seguir diferenciándose dende a inovación disruptiva a través dos diferentes proxectos imos polo tanto a continuar con esta aposta pola inovación o IGAP tamén está complementando estas axudas o IGAP ten un programa de digitalización que está permitindo que tamén as pequenas e medianas empresas incorporen estas iniciativas para dar o salto digital un programa importante que como digo está acompañando as pequenas e medianas empresas e polo tanto o que estamos intentando é que dende a administración todo o tecido productivo independentemente do seu tamaño podida ter os mimbres para dar ese salto digital e polo tanto para incorporar todas estas iniciativas hai un segundo eido falando de futuro ademais da inovación no sector da automoción que é a formación todo este esforzo de incorporación dos aspectos de inovación teñen que vir acompañados da formación en ese sentido temos que axudar os profesionales da industria para que se poidan preparar para o manexo destas novas ferramentas digitais a tecnoloxía ten esa esa doble ese doble impacto hai un impacto directo no proceso productivo pero hai un impacto de toda información que se xera pola incorporación das novas tecnoloxías e as empresas teñen que ter a capacidade de xestionar toda esa información e polo tanto de seguir avanzando en tecnoloxías como pode ser o Big Data como pode ser a realidade virtual como pode ser a inteligencia artificial e outras tecnoloxías que se están incorporando nos procesos productivos e que as fábricas tanto en este caso PSA como a propia industria de automoción está incorporando eso precisa como decía un esforzo en materia de formación en este caso tamén en colaboración con sector en colaboración con Cluster con CEAGA temos desenvolvido un plan de formación específico para o sector de automoción a formación es ir a lei unha prioridade para o goberno pero hai tres sectores que teñen tres tres plans específicos en materia de formación porque entendemos que hai unha necesidade inmediata eses tres sectores son o sector naval o sector forestal e o sector de automoción o sector de automoción ten como decía o seu propio plan de formación que vai a permitir que máis de nove mil persoas se podan formar nos próximos anos e sobre todo o máis importante deste plan de formación é unha novidade que incorporamos dentro dos programas de formación da Xunta de Galicia e é que son as empresas as que fan o deseño da formación as empresas non teñen a obriga neste programa de acollerse a un programa que se ha definido pola propia administración ou polos propios certificados de profesionalidade que están aprobados nos servicios públicos de empleo non temos un sistema que permite que calquera empresa defina o seu propio programa de formación e ese programa nos homologamos no servicio público de emprego e automáticamente asumimos dentro da administración o 100% da formación tanto se xa para os traballadores ocupados como neste caso tamén para os traballadores desocupados sempre que xa un compromiso de contratación do 40% por parte da empresa en definitiva hai un programa que está dando respostas flexibles e sobre todo que o sector de automoción tenga oportunidade aquí fago unha invitación o consunto do sector lóxicamente tamén o grupo supervisión e control Olaplus o propio ZTAG porque son as empresas as que poden definir esa formación por lo tanto a flexibilidad de máxima se pode definir cursos de 20 horas de 60 de 120 horas cos contidos que se precisen por parte das empresas e adaptados as necesidades reais que teña tanto para os traballadores ocupados como para os traballadores desempregados Eu termino porque o máis relevante dende logo son as aportacións que na mesa redonda e cos diferentes ponentes se van a aportar pero creo que Galicia está ante unha oportunidade ante retos de cara ao futuro temos unha oportunidade de consolidar un sector no que Galicia referente tende fai décadas e unha oportunidade que marca unha situación preferente dende o punto de vista da posición actual do sector en Galicia gracias precisamente a esa aposta polo conhecemento e a esa aposta pola innovación É certo que temos moitos retos e por iso temos que seguir traballando para dar respostas a ese novo retos Os vehículos eléctricos os coches autónomos seguro que van a transformar no curto prazo toda toda a forma de producir no sector de automoción e polo tanto nesa aposta polo futuro temos que traballar dentro presente e temos que ter esa visión para facilitar que o sector de automoción tamén teña as pancas para facer esa transición hacia outro tipo de vehículos nomeadamente vehículos eléctricos pero tamén con incorporacións no ido da conducción autónoma e na movilidade conectada aí onde está o futuro e Galicia ten que ten esa corresponsabilidade de estar na vanguardia no desenvolvimento das novas innovacións polo tanto desenvolver e incorporar as tecnologías disruptivas a todos estes procesos é un reto que só terá éxito na medida que sigamos traballando como estamos facendo a toda agora que é traballar consuntamente entre administración o propio sector de automoción e os centros de conhecimento os centros tecnológicos as propias universidades de cara futuro esa aposta Galicia ten todas as capacidades instaladas e polo tanto temos unha posición claramente para poder afrontar ese reto de competitividade PSA Pello Citroën Opel siga apostando por Galicia está desenvolvendo investimentos de máis de 650 millóns de euros precisamente para adaptar a súa fábrica o novos retos do futuro está desenvolvendo dous novos modelos como todos vostedes saben a nova furgoneta e tamén o V20 a nova furgoneta xa está en proceso de comercialización o novo vehículo V20 todavía non se conhece pero que se vai a comercializar a finales deste ano 2019 son dúas realidades que están acompañadas dun sector de industria de componentes moi competitivo que está dando respostas e que está dando solucións innovadoras precisamente para que PSA teña esa posición de liderado nestes momentos e tamén temos un conhecemento consolidado a través do Centro Tecnológico de Automoción de Galicia a través das propias universidades galegas que permiten que ese conhecemento sexe un dos elementos diferenciadores que o sector de automoción pode aportar nesa competencia internacional hai proxectos tamén innovadores e pioneiros a presencia da Business Factory Auto que un proxecto conxunto entre o propio sector e a Xunta Galicia está permitindo que o XES estean desenvolvendo novos proxectos xa son 20 proxectos que están no mercado e que están facturando que están surgindo precisamente de dar respostas aos retos que se están marcando dentro desta Business Factory e por lo tanto permitindo que axa novos proxectos de emprendimento e novos proxectos de innovación vinculados ao proxecto seguramente a principal mensaje con este remato é a importancia de que sigamos traballando xuntos por lo tanto unha colaboración pública privada liderada pola industria pero acompañada polo conhecemento e acompañada pola innovación que permita que Galicia siga sendo ese referente que xa oe pero que de cara a futuro que con ese retos vinculados a conducción eléctrica a conducción autónoma e a movilidade conectada temos que seguir traballando para que Galicia estea na vanguardia e polo tanto para que Galicia se poida seguir diferenciando nun sector que é clave dentro do punto de vista cuantitativo pero tamén un sector que é clave dentro do punto de vista cualitativo na incidencia que ten noutros sectores liderando esa transformación digital esa incorporación da innovación disruptiva en Galicia si todo ese proceso o podemos acompañar coa presencia tamén en Galicia de proxectos de innovación e proxectos disruptivos noído dos sistemas de control que se desenvolven por parte de Aplus e que está desenvolvendo en Galicia no consunto da rede que ten en Galicia a través de supervisión e control pois creo que seguiremos sendo un referente Galicia tamén dentro do punto de vista do control de vehículos é unha referencia a través do desenvolvimento de proxectos como decía vinculados aos sistemas de controis dos vehículos en ese sentido hai un traballo consunto porque todas estas incorporacións tecnolóxicas van a precisar necesariamente dun acompañamento dos sistemas de controle de supervisión para garantir o seu desenvolvimento a través dos diferentes procesos e polo tanto creo que que o xe este toda a cadena de valor do sector pois creo que unha oportunidade querido Ángel para que el grupo El Correo Gallego poida servir de escenario abra este espazo de debate non solo para facer un balance sino sobre todo para falar deses retos desas oportunidades de futuro que creo que nos convocan a todos e que o éxito de Galicia no sector de automoción en outros sectores industriais ven precisamente por esa aposta por la innovación por lo que en el cemento e por esa vocación de estar na vanguardia e por la vocación de aportar solucións innovadoras nos diferentes procesos Moitas gracias Esa primeira vez que conseguimos sentar en unha mesma mesa a toda a cadena de valor do sector de la automoción e non se vayan a pensar que foi algo fácil aquí nos acompanhan todos aqueles que ten algo ou moito que ver con a innovación tecnológica con a inspección e a investigación en o sector de la automoción aquí en Galicia decir además que aunque a veces non o valoremos en sú justa medida desde Galicia e en Galicia tenemos moito que decir e moito que hacer sobre este sector a satisfacción é doble porque además nos acompanhan profesionales moi competentes a los que agradecemos tamén a disposición a participar en este foro tampouco me quero olvidar de la gente que nos acompanha entre os que hai asistentes que están aprendendo en estes momentos moito do que nos separa o sector da automoción entre eles hai persoas que se acercaron aquí desde o Colegio de Ingenieros Técnicos de A Coruña ou desde o Centro Integrado de Formación Profesional Corroso unos con a lección já sabida e outros aprendéndola en estes momentos bueno iniciamos o foro e o primeiro en intervenir vai ser Luis Moreno Diegue Celes é o director do CETAG o Centro Tecnológico de Automoción de Galicia criado no ano 2002 por su virtude da colaboración de Aplus e de PSA así que nos interesa moito o que nos teña que dizer porque estamos hablando de un centro que aglutina digamos de algún modo todas as innovacións que se van produciendo en el sector desde aquí desde Galicia señor Moreno cuanto quiera bueno como os decía mi intervención tiene tres apartados fundamentalmente explicaros CETAG lo que non nos conozcáis ou los que quizás tengáis unha idea bueno non demasiado actualizada a día de hoxe hemos cambiado moito desde o nosso origen efectivamente en 2002 mi segunda parte seria o terreno de juego do sector de automoción hoxe en día por onde temos que ir e a terceira seria propuestas de que hacer bueno CETAG é un centro tecnológico reconocido por o Ministerio e de Interés Galego Galego Industrial foi creado en el 2002 nosa figura é unha fundación sin ánimo de lucro en a que participan diversas industrias diversas empresas así como alguna administración en este caso tanto nacionales como gallegas nosa misión desde o origen efectivamente foi hacer máis competitivas ao sector de automoción que o sector de automoción en aquel momento en el 2000 estaba esperando e tendría que responder a grandes retos de desarrollo que hasta en aquel momento os estaban asumindo os diversos constructores e que a partir de aquel momento necesitaba unha serie de competencias en el 2002 nosa inauguramos o centro diseñado de alguna forma para responder á industria local á industria de componentes e tamén cada vez máis aos trabajos que o gran constructor pese a en este caso nos iba solicitando hoxe en día nosos clientes son tanto constructores de vehículos como fabricantes de componentes e tenemos eu diría que casi o 100% dedicado ao sector de automoción automoción e transporte porque tamén entre nosos clientes pois hai sectores como o transporte de persoas o transporte por carretera vehículos especiales vehículos nicho con os que tamén trabajamos o nosso conhecimento fundamentalmente gira en torno á ingeniería ao diseño e ao desarrollo á validación á seguridade pasiva e á electrónica e bueno pois as instalaciones logo ponemos unha imagen iba había preparado un pouco para ubicar ao sector de automoción pero bueno xa o consellero nos lo nos lo nos lo ha ubicado nos lo ha presentado si recordar el 14% del PIB de Galicia e o 29% de las exportaciones hoxe en día con 114 empresas e bueno alcanzando unos 8.300 millóns e CETAG como estaba explicando antes foi un pouco a creación e o acompanhamento desta puxante industria de esta industria exigente e desde logo desde o punto de vista de responder á retos globais como decíamos CETAG nasceu en el 2002 en aquel momento éramos 20 ingenieros 20 chalaos 20 frikis en que sabíamos que íbamos a hacer algo pero non sabíamos bien o que con lo cual allí nos pusimos en marcha con unhas instalaciones que bueno y que vamos a meter aquí pero bueno la verdad é que definimos fundamentalmente dos grandes áreas que foi o área de ingeniería e o área de ensaios e moi orientado sobre todo á componentes de interior porque bueno era digamos un pouco o escenario en aquel momento a partir de ahí o crecimento foi grande con a incorporación por exemplo en 2007 já éramos casi 250 personas 250 ingenieros en el que já habíamos incorporado la actividad de la electrónica la electrónica como tecnología horizontal pero la electrónica tamén como fuente del 90% diría yo hoy en día de las innovaciones del vehículo sobre todo y por visualizarlo y por centrarlo ahora yo diría que la electrónica embarcada en los vehículos autónomos o en los vehículos conectados pues bueno cada veces tiene un papel más relevante tiene más peso y como decía bueno es una fuente de innovación a veces también de infelicidad pero bueno el primer proyecto que tuvimos en Europa lo lideramos en el año 2009 seguimos incorporando conocimiento y medios y bueno yo diría que el siguiente hito fue la inauguración de nuestro edificio dedicado a electrónica y también de unas pistas de baja y media velocidad en las que ensayamos vehículos los sistemas inteligentes de transporte y los diversas ayudas a la conducción en el sector se denominadas en el año cuatro perdón en el 2015 fue como el consellero ha relatado fuimos capaces de poner un vehículo por primera vez en Europa que hizo el viaje desde Vigo a Madrid en modo autónomo totalmente y bueno eso fue un reto para tanto por supuesto para PSA pero también para CETAC participar en esos desarrollos y el siguiente salto pues efectivamente lo que hemos hemos sido capaces también CETAC con el apoyo de la asunta responder al desarrollo integral del nuevo vehículo del V20 en el que se está desarrollando en estos momentos en cuanto a cifras yo bueno la evolución de nuestros ingresos es la que tenéis ahí efectivamente los primeros años estaban muy asociados al entorno industria de componentes e industria local pero a partir del año 15 empezamos un crecimiento y una expansión respondiendo desde el punto de vista de exigencias de los propios proveedores ya no sólo de Galicia sino fundamentalmente de Europa y también de los propios constructores de los fabricantes y bueno efectivamente las inversiones han ido en paralelo las inversiones en los centros tecnológicos es una clave y es muy importante porque los equipamientos son muy caros los equipamientos son muy específicos y los equipamientos las empresas no pueden tener acceso a ello porque no compensa su utilización o sus grados de utilización son cortos entonces es por eso lo que efectivamente los centros tecnológicos somos capaces bueno todas estas inversiones y todo este crecimiento lo hacemos aquí en Porriño parece muy grande pero realmente cada vez se nos queda más pequeño bueno pues ahí tenéis un poco este edificio central que es donde están albergados los distintos laboratorios este es el laboratorio de seguridad pasiva que compartimos con Aplus desde el inicio tenemos una división de materiales y procesos sobre todo materiales es la gran línea de I más D como sabéis las nuevas motorizaciones y las nuevas normativas sobre emisiones requieren que se emita menos y para emitir menos pues hay que adelgazar los coches cuanto menos pese menos emisiones este es el edificio de electrónica y aquí tenemos una pista de pruebas y ITS y fuera pues hemos montado un laboratorio de procesos un poco orientándolo a las nuevas exigencias de digitalización en el área de desarrollo de producto y procesos bueno pues tenemos actividades con CAF por supuesto es como decía donde está albergada la línea de I más D en materiales y desde el punto de vista sobre todo de aligeramiento pero también la utilización de materiales bio la propia ingeniería industrial los conceptos de prototipado y la simulación y evaluación virtual y por supuesto donde está todos los servicios que estamos dando de la industria 4.0 la digitalización sobre todo que va por la asociado a Big Data asociado al control sin sin contacto y asociado también a los nuevos conceptos de ayudas a la fabricación como son los exoesqueletos o las ayudas a los wearables o las ayudas a los distintos operarios en el área de ensayos y validación pues tenemos laboratorios de todo tipo acústica y vibración ensayos medioambientales materiales mecatrónica bueno hay que quedarse un poco con la idea que Zetag es capaz de responder al plan integral de validación de un vehículo un vehículo empieza por alguien que tiene una idea de una raya a esa raya se le van poniendo cosas y después pues todas esas cosas tienen que ser validadas integradas y tienen que funcionar conjuntamente por lo que en nuestros laboratorios hacemos seguridad pasiva repito esta es la actividad que tenemos con Aplus en sociedad y bueno es también algo muy muy especial es una tecnología diferente al crash al choque tradicional tradicionalmente los ensayos como se ensayaban es que un coche se aceleraba y choca con la pared nosotros la tecnología que tenemos es la inversa es la pared la que choca con el vehículo la que empuja al vehículo entonces se reproduce exactamente en el momento del choque el pulso inverso que se ha adquirido durante el ensayo de full crash esto nos permite hacer un ensayo repetitivo en el ensayo de calidad y sobre todo muy importante que no es destructivo no tenemos que romper un coche cada vez y bueno pues estamos para eso efectivamente el gran protagonista son los dummies los dummies que lo que hacen es soportar todos los pruebas y todos los choques y bueno son maniquís biofideles intentan reproducir las grandes dimensiones bueno las dimensiones humanas por eso y los distintos percentiles tenemos familia de niños tenemos familia de 25% del 50% o grandes o grandes dummies y son son nuestras herramientas de que captan que captan las aceleraciones en cada ensayo y por tanto y por tanto los daños que las personas pueden soportar en este caso por ejemplo los técnicos buscan el punto H que es donde de alguna forma se detecta la aceleración y donde esa aceleración debe ser siempre menor para que como ellos dicen sean compatibles con la vida aceleraciones de más de unos 30 G pues son insoportables para la estructura física humana estamos reconocidos por Euroncap también para como centro homologador del choque de WIP Plus que es el choque trasero a baja velocidad el Euroncap cada vez más está incorporando temas de seguridad y temas de ayudas a la conducción y bueno pues además de los dummies pues lo que requieren estos ensayos son cámaras de alta velocidad en nuestro caso filmamos incluso hasta 10.000 imágenes por segundo porque todo se produce en 0,2 segundos y lo que en 0,2 segundos nadie ve nada pero si las cámaras y es por eso lo que tenemos que hacer y como os decía antes pues la actividad electrónica y de sistemas inteligentes de transporte que es lo que significa ITS y su actividad en torno a los grandes desafíos que es el vehículo autónomo el conectado los vehículos confort interiores el vehículo eléctrico y vehículos especiales ahí tenemos competencias que van desde el estilo hasta la fabricación del hardware y del software la propia programación del propio software en embutido vamos y luego la validación la validación que es la prueba de todo lo que hemos hecho tanto en pistas como un simulador que tenemos de conducción bueno pues esto digamos que es todo lo que hacemos en FETAG así de modo rápido yo seguro que lo transmito de forma fácil pero bueno es durísimo tenemos que estar sometidos a una competencia global y exigente y grande cuando nosotros hablamos de nuestras cifras siempre que grande es FETAG grande comparado con qué y grande para qué y nosotros hemos crecido como una consecuencia para nosotros nunca ha sido un fin las grandes inversiones y los grandes equipos requieren personas personas preparadas y bueno dando un poco el salto estas son las cifras de ayer o sea del año 18 hoy en día somos 720 colaboradores en FETAG el 80% son ingenieros y doctores hemos crecido casi 100 personas en el último año tenemos ahora mismo unas inversiones acumuladas de alrededor de 52 millones y nuestra cifra de negocio nuestros servicios rondan los 41 millones la actividad internacional es el 70% no significa eso que hayamos bajado la actividad nacional ni la regional por supuesto pero bueno este crecimiento fundamentalmente es evidente que los grandes centros de desarrollo de los actores del sector no están en España por desgracia pero entonces bueno pues hay que ir a ellos ya que no están aquí y es donde nos ocupa nuestra actividad y bueno también es un elemento que nos muestra nuestra competitividad hacer un 70% de nuestra cifra afuera es importante y en cuanto a nuestra estructura de clientes prácticamente tenemos el 50% para fabricantes y el 50% para componentistas y de ese 50% el mercado fundamental es el francés y el alemán es donde donde estamos nos quedéis con la idea de que Zetaje es el centro de PSA vivo y hace no trabajamos para PSA y para otros constructores también y es lo deseable Galicia tiene ya desarrollo de unas competencias que permite trabajar para todos los constructores pues por supuesto Renault el consorcio Volkswagen y bueno tenemos también alguna experiencia con algún fabricante oriental y algo hemos hecho con Tesla también bueno un poco por ver cómo ha evolucionado el sector la verdad es que en las últimas décadas o la última década yo diría que ha evolucionado tanto más el doble el triplo o mil veces más que en su historia no no sé en el 2002 se metió la primera cámara en un coche ya veis hoy la cantidad de cámaras que lleva en un coche el 2002 y en el año 88 es el primer airbag o sea que es ayer antes de ayer bueno pues esto es lo que nos ha hecho evolucionar es evidente que el vehículo autónomo es el que ha marcado las grandes evoluciones porque ha integrado muchos desarrollos ha integrado desarrollos de la ayuda a la conducción como por ejemplo pues el control adaptativo de crucero seguro que tenéis en vuestros coches ya a día de hoy la detección de peatones la asistencia en la frenada bueno son cosas que de alguna forma ha integrado ha impulsado el vehículo autónomo porque todo esto se ha integrado y ya estaba desarrollado además todo esto ha estado acompañado por una creciente yo diría explosiva incorporación de las tecnologías de la comunicación hoy en día el vehículo al final es un producto digital y por lo tanto está conectado y esa conexión pues es creciente y esa conexión se hace entre el vehículo y la infraestructura pero también se va a hacer entre vehículo y vehículo y por supuesto entre el vehículo y el usuario lo que hoy hacemos con el teléfono en nuestras operaciones bancarias pues seguramente se hará dentro de muy poco con los vehículos y esa conectividad pues bueno sobre todo el desarrollo y la aplicación de 5G y con sus periodos casi mínimos de latencia pues van a permitir esa incorporación bueno yo un poco intentar transmitir la aceleración y la rapidez de la integración de diversas tecnologías y todo lo que ha crecido y luego pues bueno pues el entorno el campo de juego el campo de juego hoy actual yo diría que está formado fundamentalmente por cuatro por cuatro colectivos que son los fabricantes de vehículos los centros de I más D y los proveedores los fabricantes de equipos normalmente se han dedicado tradicionalmente a ser grandes monstruos grandes corporaciones que han ido incluso incorporando fusionando asociándose y lo que ha exigido a sus proveedores y a sus desarrolladores de I más D es una respuesta desde el punto de vista global hoy en día no puede ser un proveedor que resuelvas los problemas para una fábrica tienes que resolverlos por un grupo un grupo mundial y por lo tanto tienes que resolver sus exigencias en España en Marruecos o en Irán bueno eso lo que ha supuesto es una política de plataformas importante y es lo que lo que bueno lo que ha supuesto el tener que responder de esta forma los centros de I más D que es lo que nos ocupa tradicionalmente han sido centros reactivos un poco a la respuesta del I más D y los proveedores pues también han sido los diferentes niveles sabéis que en automoción según estés cercano al constructor te clasifican como Tier 1 Tier 2 o Tier 3 y en cuanto a la distribución o los usuarios bueno yo diría que han sido tradicionales en su uso seguimos yendo a los concesionarios a comprar allí en el concesionario el comercial nos vende las voluntades y según le da importancia algunas cosas que bueno que tecnológicamente hoy en día son difíciles de transmitir ¿no? por lo tanto las tiendas físicas y de alquilar de vehículos van a cambiar ¿no? y el nuevo escenario además de entrada de nuevos actores va a suponer pues bueno pues que que los OEMs van a tener cada vez más difícil los OEMs tradicionales esa incorporación ese alcance al mercado tradicional con lo cual se fomentará la aparición de nuevos OEMs OEMs seguramente con vehículos con series más cortas y con innovaciones muy importantes los proveedores van a tener que aumentar su volumen ¿no? pasan del concepto 1 al 05 esto quiere decir que son mucho más grandes ¿no? incluso en algunos momentos los propios proveedores serán más grandes que los fabricantes ¿no? y bueno pues todas las negociaciones en ese sentido es una complicación ¿no? por su lado hay una evidencia de orientación de los proveedores mecánicos hacia primero la mecatrónica pero luego ya solo hacia productos electrónicos y bueno y lo que van a hacer estos grandes crecimientos de los proveedores es que se van a externalizar muchos servicios ¿no? y entre ellos los servicios de Imasde por lo cual los centros de Imasde van a requerir pues tener más actividades mayor dimensión mayor capacidad de respuesta y bueno en cuanto a la distribución más o menos pues evidentemente se comprarán coches por la web aparecerá el concepto de coche compartido con lo cual el tener un coche bueno pues ya no es relevante ni interesante con lo cual cuando compartes un coche tienes que tener bueno una disponibilidad y unos materiales agradables bueno pues en todo esto es lo que va lo que va a cambiar ¿no? Quería mostraros un estudio que lo ha hecho KPMG en este caso ¿no? de cómo han ido las evolucionando las tendencias y bueno unos comentarios ¿no? dicen que 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 dos de cada tres directivos del sector creen que los procesos actuales de de compra serán irrelevantes es decir abandonamos lo que decíamos el canal tradicional aparece una preocupación por lo que va a hacer el conductor dentro del vehículo autónomo aparecen nuevas oportunidades de servicios de movilidad y y las inversiones efectivamente van a estar eh alrededor de la factibilidad tanto tecnológica como como la aceptación social ¿no? esa lo que se dice la 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 tecnología útil ¿no? y en cuanto a en cuanto a productos yo diría que la conectividad y digitalización por supuesto los vehículos con batería eléctrica los valores añadidos a la big data sobre todo aplicados a la ingeniería a la fabricación a la industrialización no tanto al producto y la movilización como servicio ¿no? y por supuesto los coches autónomos ¿no? y bueno unas palabras sobre el coche autónomo aunque bueno yo creo que cada vez es más conocido la la SAE que es la sociedad de ingenieros tiene consenso sobre cinco niveles más o menos yo diría que en el mercado hoy en día estamos en el 2-3 es una automatización parcial o condicional eh en el 2 en el nivel 2 era sacar los pies ¿no? en el en el nivel 3 es soltar las manos bueno eso significa que no podemos todavía perder la ninguna atención bueno no se debía perder nunca ¿no? pero en este caso menos el nivel 4 pues ya habla de que podemos apartar la vista ¿no? se podría enviar un whatsapp se pondría leer algo tal y en el 2005 pues bueno se podría despejar la mente con lo cual sería el vehículo que tendría la total autonomía ¿no? e incluso incluso se podría hablar de que ya no es necesario el conductor bueno en esto como acompañado las las tecnologías pues los diversos niveles ¿no? ha habido un un desarrollo grande de hadas que son las ayudas a la conducción pues por ejemplo la la ayuda al mantenimiento de la línea el line keep assistant frenados de emergencia el conocimiento de 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 las de las velocidades ¿no? la adaptación de las propias velocidades por supuesto acompañado lo que es la conectividad ¿no? el el vehículo como decíamos antes ¿no? la comunicación vehículo-vehículo pero también la vehiculación infraestructura vehículo-infraestructura y vehículo-usuario ¿no? y sobre todo la mejora de las conectividades y como como decíamos el vector 5G pues nos va a ayudar ¿no? y y finalmente pues bueno pues la autonomía lo que permitirá es que haya escenarios en los que haya total autonomía como por ejemplo como por ejemplo la conducción monótona en las autopistas monótona desde el punto de vista segura la conducción en los grandes embotellamientos ¿no? en Santiago y en Vigo nos quejamos pero claro ir a ir a París ¿no? que cuando tardas todos los días hora y media dos horas en entrar y pum 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 ahí es es una ayuda importante y luego pues bueno pues temas como por ejemplo la asistencia para aparcamiento también estamos en todas estas tecnologías ratificar ratificar los mensajes del vehículo autónomo ¿no? bueno estudios dicen que que el negocio alrededor del vehículo autónomo serán de 70 mil millones de euros en el 2025 a partir del 2022 todos los vehículos nuevos los existentes todos los vehículos nuevos estarán conectados con un muy grado alto grado de conectividad y que del mercado mundial del 2030 que estará alrededor de 670 millones pues habrá unos 80 millones de vehículos y como decíamos casi 470 totalmente conectados bueno es un es un mercado importante y de esos de esos 80 millones del 2030 prácticamente un 15% tendrá el nivel 5 ¿no? el vehículo autónomo tiene digamos una justificación sobre todo por aspectos de seguridad como sabéis el 95% son causados por el factor humano y es la octava causa de de muertes en el mundo los accidentes de tráfico y la congestión asociada los aumentos de fabricación los atascos y todo esto asociados al sector pues se van a multiplicar por dos y bueno hoy en día todos estamos todos están todos los constructores y ya no son los constructores sino nuevos actores ¿no? pues como por ejemplo Intel Uber Intel por ejemplo que es un fabricante de microprocesadores compró compró Movilai que fue un desarrollador de unos sistemas de cámara de control para seguridad pasiva pues por 15 billones ¿no? pues el presupuesto de Galicia me parece que son nueve billones pues billones americanos bueno pues es el volumen que os quería un poco transmitir ¿no? y por supuesto Ford PSA todos están bueno ya para ir terminando el nuevo escenario ¿no? es evidente que el nuevo escenario va a ser una una movilidad con un compartido autónoma eléctrica van a ser críticos los procesos de convergencia entre la tecnología y la fabricación y sus productos hay una tendencia de externalizar los servicios de I más D de los actores de los principales actores los proveedores serán cada vez más especializados como decíamos con un peso grande en la electrónica y la fabricación y la vida y la vida de los actuales vehículos que conocemos va a cambiar mucho ¿no? los procesos de nuevos vehículos series más cortas va a cambiar desde el punto de vista de desarrollo de fabricación y de venta por lo tanto aparecerán nuevos conceptos de fabricación y esa fabricación pues tendrá que ser absolutamente flexible rápida reactiva llaméis como queráis ¿no? bueno pues absolutamente pasará por la automatización con la incorporación de robots pero también pasará pues por distintas tecnologías como decíamos antes de visión artificial la utilización de perdón la utilización de bueno de ayudas a la fabricación con esos eletos y todo eso ¿no? bueno todo esto el vehículo autónomo lo que trae consigo no hay nadie del asunto ¿no? luego se lo contáis porque yo quería transmitir el mensaje de que Galicia si quiere estar en el mundo del autónomo no del trabajador autónomo que ya estamos todos ¿no? del vehículo autónomo es que tenemos que responder a unas necesidades grandes e importantes muy importantes de capacidades y de competencias para desarrollar ese autónomo nosotros hemos hecho un papel desde el punto de vista con lo que tenemos que tenemos una industria auxiliar industria de componentes orientada a electrónica tenemos una fábrica de una fabricación de vehículos que hemos sido capaces de entrar mediante ella a sus centros de desarrollo y hemos acompañado al desarrollo del vehículo autónomo pero bueno Galicia si queremos seguir estando necesita pues eso un salto importante sobre todo en capacidades de validación de ese vehículo autónomo y por quedaros con una idea un vehículo normal de los que todos tenemos hoy más o menos requiere un millón de kilómetros antes de salir a la calle se le hacen un millón un vehículo autónomo requiere cien millones de kilómetros pero esos cien millones se hacen algunas veces en carretera en ruta pero claro hasta que salen a carretera requiere pues una serie de condiciones de circuitos y todo esto bueno y ya nada más un poco la oportunidad de Galicia y por tanto de de CTAG es seguir apostando por el IMAX de Masí apostar con CTAG apostar desde la proyección continuar creciendo como estamos creciendo como sector estratégico es clave atraer nuevas competencias que permitan atraer también nuevas inversiones muchas veces no tenemos no tenemos aquí algunas inversiones o algunos componentes que podríamos fabricar si de alguna forma su alrededor tiene un ecosistema innovador y que responde a sus necesidades y más de pues es una de las oportunidades diferenciarnos no meternos en la dinámica de vamos a hacer todos lo mismo porque al final eso no es bueno y bueno la diferenciación desde el punto de vista de desarrollo de vehículo eléctrico o vehículo autónomo conectado pues va a ser importante y bueno creo que es un impulso que Galicia debería dar esto todo lo que trae consigo es que tenemos tanto en CETA como en el sector pues un know-how que se puede transmitir o transferir o hibridar con otros sectores industriales ¿no? pues por ejemplo aeronáutico ¿no? ahora nosotros estamos en un proyecto aeronáutico en el que bueno al final la conectividad la electrónica son campos comunes espacios comunes que CETA se transforme en un verdadero actor tecnológico que bueno que sea consultado o sea prescriptor de muchas políticas que puedan estar habiendo ¿no? pues eso pues todo el mundo está preocupado que va a pasar en el 2040 bueno pues pues igual hay diésel o no ¿no? en el 2040 seguro que a todos nos gustaría que los políticos dijeran en el 2040 ya no va a haber hambre en el mundo nos quedamos mucho más tranquilos pero no parece ser que no va a haber más coches diésel bueno pues hasta el 2040 hay que resolver muchos temas ¿no? de la capacidad de las baterías la estructura de recarga la vida la vida de la propia batería que se hace una vez que la que la batería ha terminado su ciclo de vida bueno todo eso requiere además de desmontar una industria tradicional de fabricación de motores térmicos ¿no? no sé esa tendencia hoy en día por ejemplo hay una alianza entre 4 o 5 constructores para crear una gran fábrica de motores ¿no? pues en esa fábrica trabajan hoy en día 30.000 personas bueno pues eso también hay que abordarlo a ver cómo hacemos ¿no? además de la tecnología ¿no? el tema social ¿no? y por supuesto ya digo ¿no? de los vehículos eléctricos hay que resolver temas de la batería hay que resolver temas de seguridad hay que resolver temas de la gestión eléctrica también ¿no? porque si no somos si tenemos que poner el aire y nos descargamos la batería pues tampoco sirve ¿no? y la batería va a ser nuestra o no va a ser nuestra y cuánto tiempo vamos a recargarla ¿no? y como decía ¿no? que se va a hacer después bueno pues todos esos normativas exigencias y tal cuando tienes unas competencias técnicas y unos desarrollos en IMAXD pues tienes mucho más peso ¿no? para hablar de ello y bueno y finalmente pues las capacidades ¿no? que era un poco la necesidad de incrementar las capacidades sobre todo de infraestructuras de ensayo y de validación ¿no? las capacidades técnicas tecnológicas y bueno para seguir estando ahí y nada más iba a terminar con esta foto pues nada continuar con el trabajo bien hecho este es el vehículo que fue a Madrid fue pionero luego efectivamente siguió por toda Europa y nada más muchas gracias mi presentación se denomina desafíos futuros de la ITV la idea es tratar el tema de un análisis inicial al respecto de los diferentes desafíos o escenarios tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista social al que nos podemos enfrentar desde luego todos los agentes del sector pero en particular el sector de la ITV el servicio de la ITV o las operadoras empresas operadas de la ITV debido a toda la evolución tecnológica de los vehículos y todos los cambios tecnológicos que se han ido produciendo en los vehículos y que desde luego se han producido tanto a corto como a medio plazo pero antes de comenzar si me permiten ustedes voy a hacer una breve presentación de nuestra empresa de SICA Plus SICA Plus es una empresa concesionaria de la Asunta de Galicia y que lleva desarrollando el servicio ITV en nuestra comunidad desde el año 1987 alcanzando y por poner un dato en el año 2017 más de 1.400.000 inspecciones técnicas periódicas para absorber esa demanda actualmente disponemos de 86 líneas de inspección en toda nuestra comunidad y que se distribuyen en nuestra red de estaciones ITV exactamente 26 centros o 26 estaciones fijas y 10 unidades móviles distribuidas por toda nuestra geografía y tal y como decía antes pues en el año 2018 hemos tenido la suerte de contar con un equipo de 550 profesionales sí que es cierto y ya por último al respecto de nuestra presentación o de la presentación de la empresa el año 2017 fue un año importante para nosotros puesto que nos integramos en el Grupa Plus con todas las ventajas competitivas que eso conlleva puesto que el Grupa Plus es uno de los líderes a nivel mundial y a nivel nacional dentro del sector de la ITV entrando ya en el tema central de la presentación cuáles son los desafíos futuros o cuáles son los escenarios futuros un análisis inicial desde luego y una estimación a nivel tecnológico que nos podemos encontrar el sector de la ITV que nos podemos encontrar las diferentes compañías operadoras de la ITV desde luego la evolución tecnológica de los vehículos tanto la que estamos sufriendo viviendo ahora como la que vamos a tener tanto a corto como a medio plazo es brutal los cambios tecnológicos cada vez son mayores y cada vez los vehículos tienen mayor número y una mayor variedad de sistemas de seguridad controlados electrónicamente o de sistemas de control de emisiones de contaminantes desde luego muchos de ellos ya son conocidos por todos nosotros son muy comunes están si no en todos los vehículos que circulan por nuestro parque desde luego la gran mayoría de ellos como puede ser el sistema ABS o como puede ser el sistema SP de control de estabilidad pero quizás otros ya no son tan conocidos o no son tan comunes pero sí que cada vez se van equipando en más y más vehículos que circulan por nuestras carreteras como puede ser el frenado de emergencia en ciudad que intenta evitar o disminuir los accidentes por alcance a bajas velocidades el sistema Front Assist que nos permite de manera automática sin acción del conductor y en algunas situaciones determinadas el disminuir la velocidad en función de diferentes situaciones o de que se encuentre o no se encuentre un obstáculo delante otros como el sistema de emergencia el sistema ICOL obligatorio ya para nuevas homologaciones en turismos y en furgonetas ligeras cuyo objetivo lógicamente es facilitar y mejorar la atención a las posibles víctimas de accidentes de tráfico otro sistema como por ejemplo el sistema de En Assist que permite de manera podría llegar a ser y ya lo es en algunos casos que de manera automática incide sobre el sistema de dirección del vehículo para modificar la trazada si detecta que no estamos yendo por el camino correcto otros que quizás ya están más en relación con la monitorización del entorno como puede ser el sistema de detección de señales o el sistema de detección de fatiga del conductor otros como y este es realmente impresionante y desde luego ya existen en el mercado en algunos vehículos como son los faros adaptativos o el sistema de alumbrado inteligente que se modifica de manera automática tanto el haz como la intensidad en función del entorno en el que se encuentra el vehículo es decir el detecta si estamos en carretera o si estamos en autopista y así modifica el haz y la intensidad detecta de manera automática posibles obstáculos posibles vehículos que vengan en sentido contrario posibles cruces de carretera posibles peatones y de manera totalmente automática desde luego no hay necesidad de acción por parte del conductor en ningún momento si hablamos de cambios tecnológicos desde luego no podíamos olvidarnos obviar en los vehículos eléctricos ya no sólo por el hecho de que desde luego es un cambio tecnológico sino por el hecho de que va a modificar considerablemente la composición de nuestro parque vehicular la tipología del parque vehicular va a variar sólo dos datos al respecto de esto según un informe de Price Waterhouse Coopers de la consultora Price Waterhouse Coopers en el año 2030 y tampoco está tan lejos desde luego en 95% de las nuevas matriculaciones en 95% van a ser vehículos eléctricos o híbridos a nivel español entre el se estima que entre el año 2017 y el año 2020 el parque vehicular de vehículos eléctricos se va a multiplicar por 5 es decir la composición del parque va a modificarse y desde luego el proceso de inspección o los sistemas de inspección o los procedimientos que tenemos que aplicar en la ITV para la comprobación de determinados elementos en estos vehículos eléctricos tienen que variar porque es verdad que sigue siendo un vehículo es verdad que sigue teniendo un sistema de dirección un sistema de frenado unos numáticos una carrocería etcétera etcétera desde luego tienen ciertos elementos de seguridad único y exclusivos de los vehículos eléctricos o del sistema de propulsión eléctrica que en un futuro y en un breve futuro o sea en un corto espacio de tiempo tendrán que ser tendrán que ser inspeccionados en cuanto a estos son modificaciones modificaciones o cambios tecnológicos que se han producido o sea que se han producido y que ya estamos viviendo en la sociedad actual pero si hablamos de cambios tecnológicos desde luego y lo estaba diciendo Luis antes hablamos del vehículo autónomo y al respecto del vehículo autónomo a mí se me acaban los adjetivos es decir esto sí que va a ser un cambio disruptivo dentro del mundo del automóvil del mundo del transporte pero ya no sólo a nivel tecnológico que desde luego lo va a ser sino también lo va a ser a nivel social a nivel que va a modificar nuestra forma de ver el vehículo privado va a modificar nuestra forma de ver o de entender o nuestras perspectivas al respecto de nuestros medios de transporte o de nuestra forma y hábitos de conducción lo comentaba Luis antes en una transparencia hay hasta cinco niveles de automatización es verdad que ahora mismo estamos entre el dos y el tres pero según las estimaciones si buscas información al respecto de esto allá por el año 2025 2026 podríamos a lo mejor son muy optimistas no lo sé podríamos empezar a ver los primeros vehículos autónomos con nivel 5 automatización total absoluta sin presencia bueno no sin presencia pero desde luego sin ningún tipo de acción necesaria por parte del conductor todos estos cambios ya sea el micro autónomo o los vehículos o los cambios tecnológicos que hemos visto antes desde luego modifican el entorno modifican el entorno al que nos vamos a enfrentar todos los agentes del sector desde luego pero en particular las empresas operadoras de ITV y desde luego tenemos que estar preparados para ello tenemos que modificar o empezar a modificar o pensar en modificar en un futuro en un breve futuro nuestros procedimientos de inspección o nuestros procesos de inspección porque todos estos sistemas son de seguridad o afectan directamente a la seguridad y por lo tanto van a tener que ser inspeccionados porque alguien tendrá que comprobar que estos sistemas siguen funcionando exactamente igual como fueron diseñados en su momento por el fabricante para que funcionase esto es a nivel a nivel tecnológico que desafíos o que posibles escenarios podríamos encontrarnos desde el punto de vista tecnológico pero no podemos obviar el punto de vista social es decir nosotros entendemos cuando hice la presentación creo que una de las conclusiones básicas una vez que tú analizas todas estas evoluciones tecnológicas o todos estos cambios tecnológicos es que la seguridad vial y la protección del medio ambiente seguirán siendo prioritarias y ahí la inspección técnica de vehículos el servicio de inspección técnica de vehículos sigue teniendo que cumplir su papel dentro de esta estrategia de intentar mejorar la seguridad vial y de disminuir la misión de contaminantes o de mejorar la protección al medio ambiente como dato según el último estudio realizado por el instituto de seguridad de los vehículos automóviles de la universidad Carlos III de Madrid se estima que la ITV o la existencia la propia existencia es decir, el servicio de ITV ha ahorrado o ha evitado 133 víctimas mortales al año y 406 muertes prematuras debidos o debidas a niveles excesivos de contaminación de los vehículos desde luego esto significa que la ITV tendrá que ser o tendrá que seguir cumpliendo ese papel o ese rol dentro de la estrategia de disminución del nivel de misión de contaminantes de los vehículos y de mantenimiento de mejora de la seguridad vial pero cuando analizamos los posibles escenarios o desafíos futuros que nos provocan todos estos cambios tecnológicos o todas estas estrategias para intentar mejorar la seguridad vial o disminuir la protección al medio ambiente lo que no podemos olvidar y a veces lo hacemos pero lo que no podemos olvidar es que al final la ITV por muy tecnológica que sea y desde luego lo es no deja de ser un servicio y como tal servicio que es tiene que adaptarse a las expectativas de los clientes y las expectativas de nuestros clientes van a cambiar se van a modificar no solo por todos estos cambios tecnológicos sino porque va a cambiar la forma de ver el medio del transporte y la forma de ver los medios de conducción dato en el año 2030 se estima que el 35% a nivel mundial el 35% de los primeros recorridos serán en coches compartidos esto desde luego significa que que vamos a modificar nuestra forma de ver el vehículo privado se va a modificar las expectativas de los clientes y desde luego se va a modificar el perfil del cliente y el servicio de ITV como servicio que es no tiene otra opción que adaptarse ante este posible escenario de modificación de las expectativas razonables de nuestros clientes una vez analizado las modificaciones tecnológicas y sociales las conclusiones que nos podemos encontrar desde luego son muchas yo he traído tres que creo que quizás son las más importantes la primera la seguridad vial y la protección al medioambiente seguirán siendo prioritarias la segunda los cambios que se producen o que se han producido y que se van a producir en los próximos años tanto a corto como a medio plazo desde luego tienen que ir seguidos por una modificación en los requisitos legales por una modificación y una adaptación del marco legal y del entorno legal para poder adaptar todos los servicios de ITV y toda la actividad de inspección técnica de vehículos y la actividad de comprobación de los temas de seguridad hacia protección del medioambiente y que se alineen y adapten con todas estas evoluciones tecnológicas que estamos viviendo y que desde luego vamos a vivir en España ya estamos haciendo algo al respecto y ya hemos dado los primeros pasos en este sentido hemos modificado o se ha modificado por parte del ministerio los límites de emisiones de contaminantes son más estrictos es decir están más alineados con los niveles de emisiones de contaminantes de los procesos de homologación de los vehículos es decir están más alineados y se han adaptado a la evolución tecnológica dentro de los sistemas de control de emisiones de contaminantes hemos comenzado en septiembre del año pasado la inspección electrónica de los sistemas de control de emisiones de contaminantes de los vehículos mediante el sistema OBD y desde luego y como consecuencia de la futura transposición de la directiva 2014-45 al respecto de ITV a nivel nacional durante este año esperamos una nueva versión del manual de procedimiento de inspección que va a conllevar que esta inspección de los sistemas electrónicos mediante el OBD se va a ampliar y ya no solo va a ser para los sistemas de control de emisiones de contaminantes sino que se va a ampliar a otros sistemas o elementos de seguridad como pueden ser y los hemos visto antes la comprobación de la ABS la comprobación de la ESP la comprobación de los Airbags etcétera y por último y desde luego no menos importante ante todos estos cambios tecnológicos ante toda esta evolución tecnológica las empresas de ITV tienen que prepararse tienen que anticiparse y tienen que adaptarse a los posibles futuros a los posibles futuros escenarios al respecto de este particular desde SICA Plus sí que lo forma parte de nuestra política forma parte de nuestra estrategia de nuestra cultura de nuestra filosofía el intentar adaptarnos y adelantarnos a todos estos cambios y evoluciones tecnológicas como ejemplo de ello he traído algunos desde luego no todos pero como ejemplo de estos proyectos de innovación y de intento de adaptación a la evolución tecnológica dentro del sector de la automoción pues me gustaría resaltar nuestra ITV modular nuestro diseño de ITV modular que es un diseño desarrollado en colaboración con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la Coluña este diseño o este nuevo diseño nos permite modificar su estructura tanto a nivel de demanda como a nivel de modificación del layout de las líneas de inspección por si aparecen nuevos procedimientos de inspección y nuevas pruebas de inspección en esta misma ITV hemos realizado una inversión en equipamiento específico de diagnosis para realizar pruebas experimentales a vehículos eléctricos o híbridos desde luego el procedimiento de inspección en España a día de hoy no es obligatorio pero nosotros hemos comenzado ya a realizar determinadas pruebas experimentales para conocer ese escenario o ese pues el entorno con el que nos vamos a encontrar en un breve corto espacio de tiempo hemos comenzado también pruebas experimentales incluso antes de que fuese obligatorio en España la aplicación del sistema OVD o la inspección de sistemas electrónicos mediante OVD hemos comenzado a realizar pruebas experimentales test voluntarios a nuestros clientes en la estación de la Sionya aquí en Santiago para conocer también todo lo que nos podemos llegar a encontrar cuando este tipo de inspección sea obligatoria y sea aplicable a todos los sistemas de seguridad controlados electrónicamente en el vehículo y también hemos comenzado a realizar pruebas al respecto de cómo podemos comprobar o cómo podríamos llegar a comprobar estos sistemas de alumbrado y de sinalización de los vehículos más actuales y más modernos porque desde luego tal y como hemos visto no tienen nada que ver con los sistemas de alumbrado actuales y por lo tanto la prueba de inspección o el proceso de inspección en su momento va a tener que modificarse y va a tener que ampliarse todos estos proyectos se relacionan con proyectos al respecto de la evolución tecnológica pero no podemos obviar otros proyectos tanto de innovación y de desarrollo que lo que buscan es adaptar nuestro servicio como decía anteriormente a nuestros clientes y por eso disponemos de una red de unidades móviles que se adaptan y acercan el servicio a todos nuestros clientes dentro de la comunidad gallega unidades móviles diseñadas y fabricadas íntegramente en Galicia hemos ido también o intentamos aplicar todas las nuevas tecnologías a nuestro alcance para poder mejorar nuestros procesos de inspección en todos los aspectos y por eso en su momento fuimos empresa pionera en España en la aplicación de la tecnología GPS en la verificación de aparatos taxímetros actualmente estamos colaborando con la empresa tecnológica gallega IP Global en el diseño de un sistema robótico con cámara integrada que nos pueda permitir en un futuro realizar la inspección o al menos la inspección en foso es decir la inspección de los bajos del vehículo de manera remota y no solo eso que facilitaría enormemente la inspección sino que además nos permitiría la captura el trato la comparación y la grabación de imágenes y de vídeos lo cual nos facilitaría y nos permitiría aumentar la información que podemos o que podremos en un futuro o podríamos en un futuro facilitar a todos nuestros clientes y por último desde luego SICA Plus sigue siendo miembro activo de la Asociación Nacional de Empresas Institucional en España y del Comité Técnico Internacional que se denomina CITA seguimos colaborando lo hemos hecho y desde luego lo seguiremos haciendo colaborando en proyectos de desarrollo e investigación con ellos aquí desde Galicia con la intención de adaptar y de mejorar el nivel de actividad de la ITV y adaptarla a todas las posibles evoluciones tecnológicas que nos podamos encontrar como conclusión final y ya acabo la evolución tecnológica de los vehículos que estamos viviendo es muy importante lo va a ser yo creo que cada vez más en los próximos años y desde luego los desafíos a los que nos encontramos que nos vamos a encontrar los diferentes agentes de sector y en particular las empresas ITV también van a ser muy importantes y nos tenemos que adaptar nos tenemos que adelantar a los posibles escenarios que nos puedan venir desde luego desde SICA Plus seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora que es intentar o seguir con nuestra política de inversión de desarrollo y de ejecución en proyectos de innovación para poder mantener el nivel de nuestro nivel de competencia técnica y nuestro nivel de calidad del servicio que hemos venido demostrando hasta ahora con esto a cabo muchísimas gracias por su atención y ya está vengo en representación de un grupo de investigación el centro de ingeniería mecánica vale he escuchado hablar de Citroën y empresas anexas vale lo cierto es que en un foro de este estilo en donde como dice el texto análisis y perspectivas del potenciado de Galicia en investigación de desarrollo tecnológico en el sector del automóvil creo que también hay otras empresas fabricantes de segunda fase carroceros vale que también tienen que sumarse al potencial que ya está ahí el potencial también y que también hay que tenerlas en consideración dicho esto bueno simplemente pues nosotros el grupo de investigación CIMA es un grupo que nació en la Escuela de Ingeniería y Industriales en el 2001 con lo cual este año vamos a hacer la mayoría de edad nuestro objetivo el objetivo principal de este grupo de investigación fue y es la de transferencia tecnológica e investigación básica estamos en la Universidad en la Escuela de Inseñerios Industriales de Vigo y la misión con la que nació y con la que estamos ahí a día de hoy es la investigación y desarrollo de proyectos relacionados con la ingeniería mecánica tras haber comentado los ponentes precedentes el volumen de negocio y estas cosas bueno no sé hasta qué punto va a merecer la pena el hablar de nosotros un poco en cuanto a esto pero bueno la trayectoria histórica en investigación de tecnologías industriales pues tenemos más de 200 proyectos de los cuales la mayor parte fueron financiados en convocatoria en régimen de concurrencia competitiva a nivel regional 17 equipos mecánicos homologados a nivel internacional por las sociedades de clasificación más relevantes disponemos de 21 patentes tres modelos de utilidad 150 artículos internacionales jcrs 8 tesis doctorales finalizadas dos en realización y además recibió en todo este tiempo pues 13 bolsas y premios entre los cuales queremos o quiero destacar una medalla de oro europea y el premio a la mejor patente europea como decía los recursos humanos con los que contamos actualmente pues nada que ver con los de mis predecesores pero somos ocho doctores ingenieros industriales dos doctores en física nuclear que se dedican a la docencia e investigación básica disponemos de nueve tecnólogos contratados para desarrollo seis ingenieros industriales ingeniero técnico industrial y dos técnicos de proyecto para diseño cálculos y simulaciones mecánicas y como toda empresa que se precie o empresa o formación que se emprese que mueve a dinero pues tendremos también y hay que hacer constar también a los ADE y a los economistas que tenemos en la propia empresa sin lo cual pues probablemente mucho de las solicitudes de ayudas y cosas por el estilo pues no llegaría como capacidades pues ahí tenemos distintas a nivel de ingeniería pues queremos creemos que somos líderes en la aplicación de la ingeniería mecánica de técnicas CAD 2,3D en simulación FEN también renderizados procuramos dar cobertura en todas las fases del proyecto siempre que alguien se acerca al grupo de investigación vamos desde el diseño conceptual hasta el producto fabricado y comercializado pasando incluso por la realización propia de prototipos eso también incluso se han llegado a hacer en algunos casos de las cosas que están puestas por aquí incluso hemos llegado a diseñar el producto la gente viene con una idea y nosotros realizamos el diseño del producto tenemos capacidad de diseño industrial teniendo en cuenta aspectos vitales como la estética la ergonomía la normativa eso es importante tenerlo en cuenta y pues somos capaces y realizamos renderizados y animaciones pues que sirven como infografías y para cualquier fase del desarrollo del producto es importante muchas veces que la empresa que quiere desarrollar algo lo vea el verlo es fundamental tenemos a nivel de simulación pues prácticamente abarcamos todos los tipos posibles de simulaciones el FEN el multibody el impacto estocástica cálculo a fatiga simulación a rotura cálculos de composites e incluso fluidos ahí como pueden ver eso que se mueve es un brazo de titanio que está diseñado completamente y fabricado también por nuestros ingenieros al lado hay una protección trasera de un camión es una simulación debajo pues tenemos una tenemos aquí una grúa antirradar esto es la simulación de un casco de acuerdo a normativa a normativa europea un casco de moto y este extremo pues es un nanosatélite que también en el cual ha participado el grupo de investigación buscando entre esos 200 proyectos de los que hablábamos antes pues directamente relacionado con esta ponencia y con este foro tenemos un proyecto FEDER Interconecta un proyecto europeo de una moto que se conoce como VMS esta moto este proyecto lo que se trataba y lo que se intentó fue investigación y desarrollo de un nuevo concepto de vehículo eléctrico con los motores en las ruedas eficiente eso es la palabra fetiche a día de hoy de tres ruedas en este caso y con un innovador sistema de inclinación amortiguación y prestaciones innovadoras en diseño seguridad confort y sostenibilidad nosotros no trabajamos como grupo de investigación no descartamos poder trabajar con Peugeot PSA y esta gente pero los partícipes en este caso fueron otros Marsan SL Quantum Innovative SL Cablerías Auto SL y Centro Tecnológico Grupo Copo la duración del proyecto fue de poco más de año y medio y del entorno un poco más de millón y medio de euros en los que se invirtieron para llegar a lo que estamos buscando el objetivo del proyecto era como decíamos con ejecución de un nuevo sistema de transporte de tres ruedas características distintas para la circulación en entornos urbanos y alrededores próximos y se pretende dotar de propiedades idóneas en términos de seguridad estabilidad e impacto ambiental el resultado es el que aparece en la imagen por lo que nos transmiten los socios parece que quedaron contentos con el resultado y bueno pues esto es un ejemplo creo que un buen ejemplo de lo que es I más D aplicado in situ el grupo de investigación encima con todos estos mimbres pues lo que ha hecho es también transferencia tecnológica y lo que hace lo que ha hecho es montar una spin-off Quantum Innovative calificada como Iniciativa Empresarial de Base Tecnológica por la Ciudad de Galicia y de esa empresa y de ese grupo de investigación nace CIMALAB del cual soy el director técnico que se dedica a la legalización de vehículos CIMACLAS que también se dedica a la catalogación de vehículos históricos y TitanROP que como la animación que veíamos antes estamos hablando de esta imagen de aquí es un brazo de titanio que sirve para lo que es prospecciones en alta mar ahora voy a profundizar un poco más en el entorno de quien es CIMALAB porque realmente es un poco damos esa cadena de valor que hablaba antes el consellero pues una parte de esa cadena de valor puede ser CIMALAB para lo que son las homologaciones somos un servicio técnico del automóvil tenemos la designación por el Ministerio de Industria Energía y Turismo lo cierto es que somos tenemos el orgullo de poder decir que somos el primer servicio técnico de reformas de Galicia desde el 2006 y además somos el primer laboratorio acreditado en España por ENAC para la norma 1.1789 que es la norma que rige las ambulancias la homologación de las ambulancias lo cierto es que en su momento se planteó qué hacer surgió esta norma esta norma entró en el acervo legislativo europeo y en ese momento pues se puso en contacto con nosotros un fabricante de segunda fase pero un fabricante al fin y al cabo ya ahora fabricante de la zona de Orense que es Rodríguez López supongo que no hay ningún problema todos sabremos de quién estamos hablando y se acercó a nosotros es un ejemplo de acercamiento a la universidad o en este caso al spin-off en el cual le interesaba que efectivamente alguien cercano pudiese estar allí en sus instalaciones para realizar este tipo de ensayos y de ahí salió el acreditarnos por ENAC para la norma UNE quisiera hacer especial mención que CIMALAB y el grupo de investigación CIMA nacimos para dar respuesta a una necesidad detectada en el sector del carrozado gallego siendo el investigador principal don José Antonio Vilán Vilán mi jefe y mi mentor por eso quisiera mencionarlo de hecho debería ser quien estuviese aquí pero todavía está convalesciente de un accidente en el año 2016 y bueno en fin recursos humanos pues volvemos a lo mismo en este caso hablamos de un grupo humano de unas 15 personas de técnicos de automoción ingenieros industriales y yo como doctor ingeniero que soy el director técnico que intento en la medida de lo posible dirigir a esta gente que afortunadamente se deja llevar bastante bien son personal experimentado y altamente capacitado para el asesoramiento y realización de actividades a las que nos dedicamos ¿qué nos dedicamos? pues nos dedicamos a intentamos la realización de informes de conformidad como decía como decía Olga informes de conformidad para la legalización de reformas realizamos homologaciones individuales para el completado de vehículos y también hacemos ensayos de vehículos componentes y accesorios del automóvil no tanto en la línea del I más D sino en la línea de legalizar cosas que se hacen en vehículos ¿vale? digamos que en la realidad el I más D Zetag es un poco el que lleva la bandera de toda esta historia y efectivamente a ellos le corresponde pero en el día a día pues hay pequeñas cosas de homologación pequeños detalles de homologación pues que nosotros podemos ayudar en la medida de las posibilidades gracias a nuestras acreditaciones con el ministerio contamos con equipamientos pues equipos calibrados en el CEN en el LONG distintas empresas e incluso disponemos de máquinas de diseño propio que las hemos bautizado como SubTester que es la de una máquina que sirve para el ensayo de los anclajes de los cinturones de asientos y el RUB Tester que es para los antiempotramientos traseros de los camiones los semirremolques todos estos que vemos por la calle o por la carretera y decir que bueno estas máquinas están diseñadas para poder realizar ensayos de acuerdo a las últimas modificaciones que se prevén sobre todo de la protección trasera que se va a ver incrementada en cuanto a esfuerzos y solicitaciones que se le van a pedir a estas cosas además también tenemos una máquina para testar protecciones laterales y máquina de ganchos de remolque que no es nuestra propia sino que es de adquisición y además podemos ajustarnos a necesidades de nuestros clientes realizando ensayos a medida sobre todo por ejemplo en normas normativas UNE últimamente pues incluso aunque no son obligadas para la homologación sí que le viene bien a determinados sectores o a determinados clientes pues determinar realizar ensayos tenemos la maquinaria y además tenemos el conocimiento como para poder ponernos del lado de quien sea en un caso por ejemplo últimamente una norma UNE de bomberos que de momento no es de aplicación pero que sí hay gente que para determinados pliegos les están pidiendo el cumplimiento de esa norma UNE y bueno pues estamos trabajando un poco sobre ella para hacer todo esto pues hay que pasar por acreditaciones contamos con acreditaciones de acuerdo a las siguientes normas normas de ISO 17020 que supongo que Alberto conoce perfectamente porque son las que se utilizan y las que tenemos que sufrir en cuanto a inspecciones y digo sufrir porque sé de que estoy hablando y creo que él me dirá lo mismo es lo que nos permite junto con la designación del ministerio pues hacer las reformas legalizar reformas e incluso homologaciones individuales de vehículo completado y también la norma de ensayos la 17025 que pues nos sirve de ensayos y apoya todo lo que son las reformas y también las individuales vale eso es digamos el apoyo que nosotros estamos intentando dar a los fabricantes y estas acreditaciones son las que nos permiten ofrecer el servicio de calidad con plenas garantías bajo la norma que muchos de ustedes conocerán bajo la entidad nacional de acreditación que es ENAC donde estamos pues bueno se nos puede encontrar en Irán actualmente vale estamos creemos que bastante relativamente bien comunicados tenemos la autopista relativamente cerca estamos a su entera disposición cuando nos quieran visitar y bueno pues sencillamente agradecerles su atención yo acepté esta invitación hace unos días relativamente pocos y me puse a pensar en análisis y perspectivas del potencial de Galicia en investigación y desarrollo tecnológico en el sector del automóvil entonces yo creo que aquí la reunión esta ha ido en orden de mayor a menor han presentado primero los más poderosos grandes y aquí llega el grupo pequeñito yo de alguna manera me siento no sé un poco como representante de la investigación de la Universidad de La Coruña y he cambiado el orden de mi presentación porque considero que antes de presentar el grupo se podría decir que en el mundo de la investigación y desarrollo tecnológico en el sector del automóvil caben muchísimos aspectos entonces se ha hablado más o menos de todos aquí serían por ejemplo de la propulsión yo no sé si alguien investiga propiamente en pilas de hidrógeno o en la investigación eléctrica o perdón en la propulsión eléctrica desde el punto de vista básico en motores o en baterías en todo esto Cetac nos decía que tenía algunas colaboraciones con Tesla y demás y bueno pues se llama organización de la producción el sector del automóvil lógicamente desde el punto de vista de la distribución de la fabricación de la tiene un montón de aspectos logísticos o económicos que afectan a la producción en ese sentido lo recordaba el consellero y yo creo que es un aspecto que se cuida mucho en la factoría de PSA esa mayor eficiencia como factoría en Europa tiene que ver pues con con la mejora de los procesos productivos con la programación de las tareas de mantenimiento en determinadas épocas etcétera entonces han conseguido tener bueno y lo han conseguido digamos a base de investigar en ese aspecto estaría la fiabilidad y el control de calidad que por supuesto en el mundo de la automoción es importantísimo o sea todos tendremos algún conocido que ha dicho a mí me ha salido malo el coche porque he pasado por el taller en garantía un millón de veces y no consiguen yo creo que eso para un fabricante es absolutamente indeseable y por tanto en ese sentido tanto a nivel de componente como a nivel de ensamblado como etcétera hay una procura permanente de mejorar en esos aspectos todos estos serían aspectos que podrían estar tratados por otros grupos de investigación de la Universidad de la Colonia que no soy yo y por eso los dejo caer el tema de la conducción autónoma o el vehículo autónoma puede exigir o de hecho exige se habla de que están interconectados de que los sistemas colaborativos hay gente en la Universidad de la Colonia trabajando en sistemas colaborativos desde hace muchísimo tiempo y hay protocolos de trabajo hay tareas que se ejecutan entre esos sistemas se está aplicando en robots vamos a decir de ir por el suelo pero también se está aplicando en UAP si hay proyectos interesantísimos en tema de prevención de incendios de plagas en cosas etcétera que son a base de drones vamos a decir que entre ellos colaboran peinan un área etcétera hay todo un aspecto en materiales del que nos hablaba también antes Luis que en el CETAC se busca bueno pues pero también pues estamos hablando de resinas y nuevos pegamentos de formas de soldar o de unir etcétera o sea que hay muchísimos aspectos que están dentro de la investigación en el mundo del automóvil y que quizá no son tan aparentes como estas cosas que han ido saliendo aquí los sistemas de control la mecatrónica no sé si nos han hablado la verificación y la seguridad nos decía Alberto y yo creo que eso es un aspecto también que está que está contemplado y hay toda una cuestión importantísima que son los aspectos legales Alberto hablaba y yo creo que se ceña en el tema más en concreto de lo que se refiere a la a la verificación pero hay muchos otros aspectos legales que a veces llegan tarde yo pongo un ejemplo así sencillo yo creo que el patinete ha llegado y no se va a ir y sin embargo ha generado un montón de problemas legales porque no hay una normativa que todo lo que estamos oyendo últimamente noticias sobre este vehículo son de cómo regular por dónde circulan si son vehículos no son vehículos y mientras existe y se está usando no se sabe muy bien qué es lo que va a ser supongo que habrá una normativa igual que en su día proliferaron los drones y ahora mismo hay una normativa más o menos completa de cómo de quién puede actuar un drone de hasta qué qué tipos de categorías hay quiénes etcétera o sea que bien estos aspectos legales yo ponía el ejemplo del patinete abarcan no sé si a los vehículos eléctricos que tendrá que ver más con pues con tema de seguridad en en las baterías y demás pero todo el tema del vehículo autónomo y en sus diferentes estadios sí que debería estar contemplado en la normativa no igual que sin llegar al vehículo autónomo determinadas cuestiones que en el automóvil de momento no están y podrían estar por ejemplo las 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 cadenas de de comandos que no tienen un dispositivo físico en medio por ejemplo se puede hacer que un coche pueda frenar sin tener un circuito hidráulico físicamente unido a un pedal yo puedo frenar como frena un coche de radiocontrol mediante un comando eléctrico y que ese porque eso facilitaría mucho determinadas cuestiones como todo el tema de la frenada de emergencia y demás si fuese un dispositivo electrónico y sin embargo hay una cadena ahora física necesaria el mismo aspecto se puede contemplar para la dirección la dirección de un vehículo hay una cadena mecánica que actúa sobre las ruedas asistida o no asistida se podría hacer un drive-by-wire un volante tipo consola de videojuegos que hiciese pero normativamente esta no yo hablo de los aspectos legales no todo esto existe todo es posible o sea tecnológicamente el coche autónomo se hablaba del estadio 5 ahora mismo es posible quiero decir tecnológicamente no hay un problema para hacerlo tiene que ver más con la legislación o con el entorno porque pero yo creo que esos aspectos sí que son importantes todo esto no lo trato yo son cosas que quedan aquí que son del potencial de Galicia en investigación que yo creo que existe ese potencial existe y que son aspectos importantes en el en el en el en el ámbito de la automoción bueno entonces yo ahora presento mi grupo igual que han hecho mis predecesores no voy a hablar de números porque entonces me quedaría pequeñito al lado de las inversiones que hay pero voy a plantear algunas cuestiones que quizás son diferentes de las que han dicho entonces el grupo ha pasado de llamarse laboratorio de dinámica de vehículos en el último diciembre hemos incorporado un nuevo ámbito y se llama observatorio para el diseño de innovación en movilidad medio de transporte y automoción nos llamamos ODINTA desde diciembre todavía no aparece en el catálogo de la universidad pero bueno es así y es un grupo muy pequeñito como veis son siete profesores más colaboradores y tenemos dos ámbitos de investigación básicos no voy a hablar tampoco de infraestructuras y demás una básica técnica que abarca la simulación el control algoritmos numéricos y sistemas embebidos o sea temas de electrónica y otro en el ámbito del diseño muy ligado a la escuela de diseño industrial y a su director a José Ramón Méndez que podría estar dando esta charla perfectamente porque es co-líder vamos a decir de este grupo de investigación en el que se investiga sobre tendencias valores y nuevos paradigmas en la básica técnica en ese apartado de básica técnica yo pongo aquí tres ejemplos son tres tesis defendidas en los años 2010 11 y 15 para que se vea que es una cuestión efectivamente muy básica o sea desarrollo de una metodología experimental para el estudio de estrategias de control en vehículos automóviles está lejos de la vamos a decir de la implementación aunque es algo necesario para que luego se puedan implementar todos esos algoritmos o el último estrategias de reordenamiento de matrices huecas para el tratamiento óptima de las ecuaciones de la dinámica de mecanismos cuando uno quiere simular cómo es el comportamiento de un vehículo en un ordenador y estamos cansados quizá de oírlos por lo menos los que seamos aficionados a la fórmula 1 cuando hablan de los simuladores bueno pues de tal toda esa simulación hay una computación y esa computación exige unos métodos y nosotros en parte hacemos desarrollos en esos métodos esto respecto a la básica técnica algunos proyectos dentro de la básica técnica pues aquí nombro un proyecto entre el año 2012 y 2015 en el que éramos una parte del grupo que formaba el INSIA de la Politécnica de Madrid el grupo de mecanismos de ingeniería mecánica de la Universidad de Oviedo la Universidad de Sevilla la Universidad de la Coluña y el grupo de la Universidad de Zaragoza entonces esto tenía que ver con la instrumentación de vehículos pesados en este caso de autobuses y semirremolques para monitorizar su vida útil de cara a la mejora del diseño antes nos decía Luis los vehículos tienen que ser más ligeros para consumir menos en los vehículos pesados hay un problema un semirremolque o un camión con su remolque o sea integrado habitualmente acaban rompiendo por fatiga o sea se acaban partiendo o sea no se parte el camión en la carretera y se quedan dos trozos pero una de las cuestiones que seguramente me dirán en la ITV es la integridad de los largueros y demás entonces es muy difícil predecir mediante simulación que es lo que va a ocurrir a largo plazo con esos vehículos y lo que se pretendía aquí es con unos sensores vamos a decir de no muy alto coste y un sistema de registro de las cargas y demás que se vayan produciendo que determinados vehículos a lo largo de su vida útil fuesen dejando registro de cuáles son las solicitaciones que sufren de manera que eso pudiese ayudar al diseño y en esa parte bueno en ese estudio también era importante el contar con una llanta dinamométrica en este caso para un vehículo pesado yo no sé si FETAG tiene llantas dinamométricas no sé si interesa tampoco que explique lo que es una llanta dinamométrica pues si no interesa lo voy a explicar así brevemente para que se vea gracias por la pregunta no se hacía contestar para que se vea un poco para saber cuáles son las solicitaciones o sea los esfuerzos que sobre una rueda se hacen en un vehículo cuando el vehículo está inscrito en una curva cuando frena etcétera hace falta medirlos de alguna manera y una manera de medirlos sería conseguir que la llanta la parte metálica de la rueda proporcionase la información de cuáles son los esfuerzos que se ponen que aparecen en el punto de contacto del neumático con el suelo o sea si yo freno es evidente que la rueda incluso puede llegar a patinar sufre una detención eso como lo puedo saber entonces eso ayuda a estudiar la dinámica de un vehículo la dinámica de los vehículos sobre todo de los nuevos las pruebas estas de los 100.000 kilómetros que decía o el millón de kilómetros o los 100 millones en parte van encaminados a saber si un vehículo pues se inscribe bien en curva si es estable en la frenada etcétera entonces hay fabricantes que hacen estas llantas son unas llantas especiales y relativamente caras caras quiere decir que estamos hablando de que a lo mejor una llanta de estas pues cuesta 30.000 50.000 90.000 euros entonces los laboratorios tecnológicos pueden tener o no llantas de este tipo entonces lo que se planteaba aquí es se puede convertir una rueda ordinaria de un vehículo en dinamométrica de tal forma que sin necesidad de cambiar la dinámica del vehículo porque si sustituyo su rueda por otra que es diferente porque es dinamométrica pasear es distinto entonces basado en una técnica que se emplea en los ferrocarriles en los ferrocarriles se monitoriza la vida de las ruedas yo no sé si seguramente algunos por lo menos los más mayores de la sala recordarán que a los trenes en las estaciones pasaba un señor con un mazo y les iba pegando a las ruedas entonces esa era una detección de una posible grieta por sonido le pegaba a este y si una rueda estaba medio mal sonaba distinto que las entonces en los trenes de alta velocidad se ha vamos a decir que se ha pasado a un método más sofisticado entonces las ruedas tienen que ir tienen que ir sensorizadas para detectar estas posibles roturas bueno pues una técnica desarrollada de forma básica para estas ruedas se trasladó a llantas normales automóviles que en principio exigían que tuviesen unos planos de simetría etcétera de ahí han salido dos tesis doctorales defendidas en la Politécnica de Madrid y a partir de ahí surge una especie de proyecto práctico de llevar a término el fabricar esa llanta dinamométrica de tal forma que a un vehículo ordinario como un éxtra si se quiere se le pudiese equipar con una llanta que dijese los esfuerzos ahora mismo en casi todos los vehículos modernos está monitorizada la presión de los neumáticos podemos ver en algún panel del coche cuál es la presión bueno pues la idea es que además de la presión pudiésemos ver en tiempo real los esfuerzos que se van produciendo y eso ayudase a los sistemas de conducción todos estos sistemas de conducción que hablamos de seguridad activa de control de tracción o de control de estabilidad etcétera podrían tener una información importantísima si se supiese si se conociesen los esfuerzos sobre el terreno bueno pues ahí se hizo tanto la instrumentación de la llanta como todo el desarrollo de la parte del sistema embebido y el firmware que lleva para el cálculo de los esfuerzos y la traslación de la información pues a una base digamos en la que se pudiese manejar bien esto por lo que respecta a la básica técnica por lo que respecta al diseño yo he traído aquí estos digamos muy ligado a la escuela de diseño industrial aunque pertenece de alguna forma al grupo de investigación está ligado a la escuela de diseño industrial y tiene que ver con un convenio de esta escuela o del grupo con el centro técnico de SEAT en análisis de tendencia como se decía valores nuevos paradigmas en la movilidad y perspectivas de futuro he traído los temas desde el curso de 2009 2010 hasta la actualidad entonces el primer tema es un coche de bajo coste y se hicieron 75 propuestas el segundo tema en 2010 2011 eran nuevos conceptos para vehículos con sistemas de conducción opcional que no hiciesen la intervención del conductor y se hicieron 63 propuestas 11-12 me voy a detener en algunas que pueden ser más interesantes 11-12 es el SEAT ECAR que sería el coche eléctrico de SEAT estamos hablando hace 6 años entonces se ha hablado bastante de coche eléctrico aquí y de coche autónomo yo entiendo porque a mí también me costaba digamos ver las cosas de otra manera que cuando hablamos de coche eléctrico o de coche autónomo y nos cuentan esto pues decimos coche eléctrico pues un coche que en vez de motor de explosión tiene algún tipo de propulsión eléctrica coche autónomo pues un coche en el que no hay conductor entonces yo pregunto y me respondo a mí mismo también nuevamente digo el coche eléctrico va a ser tal como concebimos habitualmente el coche ahora mismo quiero decir y hay algunos coches eléctricos ya funcionando y no se distinguen de los demás salvo porque no hacen ruido va a tener una especie de morro y después un habitáculo y un maletero o si las baterías pueden ir distribuidas y normalmente van distribuidas para mejorar el centro de gravedad y los motores eléctricos van en las ruedas y no vamos a necesitar un vano motor donde vaya un bloque va a ser una cosa diferente y vamos a poder aprovechar ¿por qué va a tener ¿por qué el vehículo autónomo este del que hablamos va a tener cuatro ruedas y no unas hélices? entonces ahí hay un motivo de estudio de decir hacia dónde vamos ¿no? porque realmente no es que al coche actual le incorpore nuevas tecnologías que sí es cierto que ocurre pero realmente si hoy ¿por qué? ayer me ponían o sea comentando esto con algún compañero del grupo decía que es un ejemplo de hace muchísimos años ¿no? no sé en qué foro se hablaba de relojes y venían los suizos y decían los que fabricamos relojes somos nosotros y aparecieron unos japoneses que decían no pero nosotros traemos aquí un oscilador de cuarzo y contamos 33.000 pulsos por segundo y entonces es una cosa muy precisa bueno pues probablemente los que estamos aquí casi nadie lleve un reloj mecánico en este momento ¿no? y aquello cambió el paradigma del reloj de siempre ¿no? entonces este laboratorio de tendencias por eso voy diciendo pues 75 propuestas ahora pondré un par de vídeos así que son más vistosos de cómo es el nivel de elaboración de esas propuestas que corresponden a los proyectos fin de grado de los alumnos en la escuela ¿no? son gente no especial no son gente que elucubra son gente entrenada formada para para idear para innovar desde primero están formados o sea no es no es que sean gente especialmente ocurrente que algunos lo son o tienen más capacidad sino que han recibido metodológicamente una formación para ser capaces de salirse de lo habitual y poder entrar digamos en un nuevo paradigma que es lo que a lo que nos enfrentamos ¿no? entonces hablamos de la de la de la de la de la de la en el curso 2013 soluciones y conceptos interiores para que los para que los automóviles siendo elementos incrementen su atractivo entonces yo pondría un ejemplo hace poco hay una campaña no hay nadie de PSA no ha venido nadie de PSA pero hay una campaña publicitaria de PSA reciente en la que invitaban al al comprador del coche a a personalizarlo por el exterior ¿no? píntalo de tal hay varias combinaciones iban cambiando los colores y tal ¿es posible personalizar el interior de un coche? ahora mismo yo compro un coche y puedo elegir un nivel de acabado o no puedo cambiar de coche pero de alguna manera antes se podía cambiar la radio vamos a decir pues le pongo una pero puedo elegir entonces ese es un asunto que quizá está pendiente en la fabricación no lo sé pero entonces aquí aparecen 12 propuestas sobre este asunto nuevo 13-14 una cosa parecida pero ya con 65 propuestas y 14-15 hace 3 años se habla del se actúo entonces esto es algo también de alguna manera actual Madrid Central es un hecho y ahí se puede entrar con coche o no se puede entrar con coche ¿cuánto vamos a tardar en no poder entrar en las ciudades? y si no puedo entrar en una ciudad ¿cómo me desplazo? ¿en transporte público? entonces aquí dicen se plantea la posibilidad de que un vehículo sea un vehículo dual sea un vehículo que me acerque hasta el lugar donde ya no puedo entrar y alternativamente incorporado en el propio vehículo tenga otro que sí sea capaz de circular por esos por esos lugares la cosa más sencilla el patinete un vehículo que ya incorpora su patinete SEAT vende el patinete ya en los concesionarios patinete SEAT ¿no? pero ¿y qué pasa con una familia que se acerca con sus hijos y demás? ya no me sirve el patinete o ¿qué pasa con el señor o la señora que a una determinada edad por ejemplo dice yo ya no me subo en un patinete porque esto no exige una destreza que yo no tengo entonces aparecen 95 propuestas muy interesantes sobre qué se puede hacer para que un vehículo tenga a la vez la dualidad esa que se exige en determinados entornos no 15 y 6 conceptos de interiores basados en referencias personales 16 y 17 el coche autónomo y ahí se habla el coche autónomo en estadio 5 va a ser un coche o va a ser un platillo volante quiero decir ¿eh? si el coche autónomo si no exige intervención del conductor va a tener una disposición en la que va a haber un conductor un copiloto y una fila de asientos detrás o va a ser más el salón de mi casa ¿no? en donde yo me monto y le digo quiero ir a no sé dónde y me lleva ¿no? entonces el fabricante que ahora vende nos hablamos también del tema del cambio de paradigma en la venta en los concesionarios pues probablemente desaparecerán o será otra cosa no se sabe lo que pero será otra cosa diferente ¿no? entonces el fabricante ya no va a poder ofrecer un artículo personalizado en el sentido de que yo te doy tanta potencia te doy me da igual la potencia con tal de que me lleve si no se va a poder circular más que a lo que diga el vehículo o la vía o lo que sea tendré que ofrecer otra cosa que me diferencie de los demás y luego en 2017-18 hay un asunto importante actual también el consellero decía que las tendencias son vehículo eléctrico y vehículo autónomo ha salido en esta charla también algo sobre este asunto y yo creo que no es desdeñable pensar que en el futuro el tema del coche compartido o de yo no tengo coche me monto en el que me encuentro no es ninguna tontería ¿no? ¿cuánta gente en grandes ciudades ha renunciado a tener un coche personal y dice yo me muevo en transporte público le hace tren autobús todo tipo de taxis de los que existen ahora o sencillamente con el móvil abro un coche en la calle de estos que hay asientos me muevo lo dejo y me evito la plaza de aparcamiento el seguro el mantenimiento el no sé qué es una decisión más o menos difícil pero hay gente que ha decidido eso bien si yo fabricante me enfrento a ese escenario en el que los coches no los compra la gente sino que los compra una empresa o no se sabe qué cómo vendo qué coche fabrico porque ahora ya no puedo decir yo me monto en el coche que viene en el coche que me encuentro entonces ahí hay otras 45 propuestas sobre el tema de la nueva movilidad y ese paradigma y yo creo que hay movimientos en las empresas del sector por hacerse con empresas de car sharing o sea que hay ciertos movimientos por el grupo Volkswagen o el grupo PSA antes de ayer yo leía la noticia en el faro de Vigo decía que el grupo PSA alquila coches en los concesionarios que es decía creo antes de ayer o de hace tres días puedes ir a la concesionaria y llevarte un coche para unos días o una cosa de este tipo entonces es algo también del cambio de paradigma entonces nosotros puedo considerar como conclusión de esto ahora pongo esos vídeos que os decía que se exporta a investigación ZTAC decía 70% es para afuera ya no solo de Galicia sino de España aunque yo creo que la salud de la investigación en Galicia es buena y se exportan profesionales o sea nosotros podemos decir desde la universidad Zimala ha hablado más bien del laboratorio pero en este caso yo soy universidad vamos a decir tenemos también la obligación de formar profesionales que sirvan para el sector y en concreto aquí podemos decir que hay gente colocada en Ferrari gente colocada en Yullaro gente colocada en Italdesign gente colocada en Lamborghini ayer me decían esta chica es me hablaban de una alumna que hizo uno de estos proyectos es ahora mismo la jefa de Color & Trim en Nissan en Reino Unido entonces bueno hay alumnos de esta escuela trabajando en Japón en Corea y en ZTAC también tenemos allí a Virginia que viene de vez en cuando a visitarnos y otros cuantos pero Virginia es la pionera y la jefa pero bueno que quiero decir que quizá como profesional de la otra parte Luis podrá decir cómo funcionan estos alumnos en esto entonces SEAT se lleva todos los años entre 10 y 15 chavales becados seis meses y algunos se han quedado algunos se han quedado allí y han pasado a otras partes del grupo que yo creo que para una persona en diseño el automóvil es el sumo se pueden diseñar muebles se pueden diseñar otros objetos pero el automóvil tiene todo porque realmente también tiene muebles dentro del esto digamos que de alguna forma es todo